Hola, hola mis chicas, saluda a todos con mi aguita, recordándoles que se tomen su agua todos los días. Bueno, niñas, niñas en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, especialmente en las zonas de Arizona, California, Nuevo México, Florida, toda esa parte del sur, Texas. Gracias, amigas, necesito hablar con ustedes, estoy reclutando mujeres profesionales, emprendedoras, que no importa si no tienes conocimientos de nutrición o de ejercicios, yo te voy a entrenar y necesito representantes en esas áreas del sur de Estados Unidos, para que se me unan a mi equipo de entrenadores en línea, vas a tener tu franquicia, tu negocio en línea, como yo, y vamos a trabajar juntas para que me ayudes a seguir con esto de los ejercicios en línea, y los planes de comida, necesito que te me unas ahorita, porque es cuando el momento es indicado ahorita misma, la oportunidad de negocios está increíble, a punto de expandirse a otros mercados, y necesito que tú me ayudes con la comunidad hispana en Estados Unidos, la comunidad hispana en Estados Unidos necesita tu ayuda, necesita nuestra ayuda, necesitan aprender cómo comer, necesitan aprender a moverse, y con nuestro sabor latino podemos hacerlo juntas, yo tengo un sistema que te lo voy a dar a ti, y cualquier amiga tuya que se te, que se guste incorporarse a eso contigo, para que se nos unan, y con este sistema que yo tengo, te lo mando, para que tú empieces tu negocio en línea, ayudando a todos, 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 a que vivan una mejor vida con nutrición y ejercicio, y haciendo músculo, bueno, y hablando de eso, vamos a hacer un poquito de ejercicio al ritmo de Luis Miguel, mira esta canción que tengo aquí, hola, y aquí vamos a hacer abdominales, ¿listas? empezamos desde ya, ok, mira, tenemos la bola aquí, si tienes una de estas, la usamos, y te me sientes en ella, pies en la pared, 90 grados aquí, las manos atrás de tu nuca, y empezamos a hacer crunches, uno, dos, tres, cuatro, cinco, exhala, al momento que tienes, para arriba, ocho, nueve, uno más, diez, y aquí que sigue, bien, checa esto, vamos a hacer un lado una vez más, y tu rodilla con el codo, toca, ¿sabe? esto se va a activar, la parte de los lados, de tu cintura, uno más aquí, cambiamos, usa el otro brazo para ayudarte con tu balance, y seguimos, dos, dos, dos más, y uno más, salí aquí, empezamos otra vez, enfrente, la voy a darle, cinco, seis, a ver, ahora que me vas a hacer, la paso de atrás de la espalda, vamos así, senta la bola, empezamos, arriba y abajo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, uno más, subes, subes, bajas, y agarras la bola, los pies pueden estar junto a la pared, agarras la bola, la, ponemos para un lado, tomas, abajo, a la mitad, o la body, al centro, al otro lado, 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 dos más, y uno más, te quedas aquí, y ahora, body, body, que les mueva, vamos aquí, vamos para abajo, centro, bajo, centro, bajo, centro, dos más, y uno más, y aquí vamos a quedarnos súper, súper estables, trata de ver si puedes subir los pies, extiéndelos, diez segundos más, si se puede, si se puede, vamos. Y eso es todo, niñas y niños, tenemos estos ejercicios que yo te di, los puedes hacer en tu casa, guarda este video, compártelo en tu pared, y hacemos juntos el ejercicio, y avísame si tú, o cualquiera de tus amigas en la parte del sur de Estados Unidos, están listas, ¿ok? Hablamos, mucho gusto, besos.